Durante la plática que el abogado del despacho Porter, Saúl Hernández, impartió en el Centro Cultural Hangar de la Universidad Autónoma de Querétaro a propósito del Día contra la Homofobia y del primer encuentro de diversidad en el alma mater, recordó que es necesario que la ciudadanía tome conciencia sobre el respeto hacia la diversidad en la manera en la que los individuos asumen su propia identidad sexual y de género. Impartió una charla frente a estudiantes de preparatoria en donde se puso a cuestionar los roles de género, qué son, de qué manera se construyen y por qué se perpetúan esas ideas. Mencionó que la construcción que cada persona hace sobre sí mismos no afecta a personas externas, ya que es un derecho fundamental que exista la libertad para que cada quien pueda asumir una identidad, ya que la felicidad del individuo es sumamente válida en materia legal. En la medida que nosotros entendamos que este respeto hacia la persona, hacia sus diferencias, hacia nuestras igualdades, hacia su forma de ser, de pensar, de vestir, de sentirse, de creerse, en esa medida estaremos construyendo una sociedad más justa, más democrática. Enfatizó que los logros que la comunidad LGBTQ ha tenido han sido gracias a la suma de un gran esfuerzo, garantías ganadas en la Constitución y por la necesidad de normalizar la tolerancia y erradicar la discriminación. México tiene el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio en relación hacia la comunidad LGBTQ. El primer país es Brasil. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.